Por eso el año pasado hemos tomado la decisión de cambiar los premios físicos por órdenes de compra para así tener un proyecto a lo largo del año un poco más estable y que en definitiva lo que uno busca es que le quede algún remanente para el sostenimiento del club. Esto es una de las problemáticas tradicionales de todos los organizadores de Bingo. Nos decían, antes dábamos un auto, el tema es que el proceso inflacional en nuestro país es de un 50% de interno a lo más, pero el auto crecía un 80%. Claro, claro, exactamente. O sea, uno calcula un ajuste inflacionario de un número que habitualmente puede llegar a darse en el transcurso del año, pero cuando llegamos al final nos damos cuenta de que el aumento de los productos es muy superior a veces a la inflación declarada en el país. Muy bien. ¿Cómo les ha ido este año con la venta de este sorteo final? Bueno, mejor que el año anterior, no obstante sí fue menor a lo que en un principio veníamos, digamos, trabajando. Estamos en un 70% de lo que es un año normal. Pero bueno, nosotros sabemos que el Bingo tiene su, digamos, da resultados siempre y cuando la gente está en el club, ¿no es cierto? Así que, bueno, esperamos que ahora se normalice la situación de pandemia, sea un año normal, y a nosotros nos afecta más el hecho de que no haya actividades, que por ahí a veces la cuestión económica, porque es un Bingo relativamente económico. Bien. ¿Quedan todavía en esto? Sí, hay un remanente de algunos números, porque siempre cuando se hace el cierre, la gente de Full Play, que llevan los cómputos y hacen el sorteo, cuando le hacemos el cierre de los números, ellos hacen la edición un número superior por el sistema de cómputos que tienen, entonces de esa forma se sabe que el ganador va a ser un solo cartón, ¿no es cierto? Y bueno, el número creo que nosotros cerramos en alrededor de 630 Bingo y el número es de 660, así que tenemos un remanente de 30 Bingo que todavía puede estar disponible. ¿Cuáles son los principales premios? El primer premio es una orden de compra de 700.000 pesos, el segundo una orden de compra de 200.000 pesos, y bueno, después hay hasta el décimo premio diferentes órdenes compras. Vale mencionar que todo aquel que compró o que esté por comprar, aún tiene tiempo, está ayudando claramente a que las actividades deportivas sigan más vigentes que nunca, ¿no? Porque todo esto se transpola inmediatamente a este tipo de acciones. No, por supuesto, el objetivo principal del Bingo es el sostenimiento de las actividades. Para cada subcomisión es un ingreso importante y que mes a mes le va sumando junto a la cuota de disciplina o así que pueden llegar a cobrar a afrontar los gastos que tienen. En algún año, en el último en particular por la pandemia, no hubo público, no fue que la gente concurría masivamente. ¿Este año sí? Sí, sí, este año retomamos otra vez el sorteo presencial. Anoche terminamos de definir que lo vamos a hacer, o sea, en un principio estábamos organizándolo al aire libre, ¿no es cierto? Habíamos encarado también un proceso de iluminación del patio y aprovechando que habíamos hecho la obra del playón. Pero bueno, anoche decidimos que iba a estar desagradable, digamos, para estar a la intemperie, así que lo vamos a hacer en el gimnasio. La gente de full play, como siempre, va a montar las pantallas gigantes, las cámaras de filmación para enfocar el bolillero. Y bueno, va a haber un pequeño, digamos, intervalo donde va a estar animando Walter Gabriel. Y este año vamos a implementar los tradicionales tallarines de Unión Progresista. Así que toda la gente por ahí va a ver comidas al paso, pero bueno, también va a estar los tallarines a disposición para que el público pueda ir a comer. Muy bien, ¿próximo sábado a partir de las...? De las 21 horas. Muy bien, gracias Gustavo, muy amable. No, gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.